¡Suscríbete al canal! Subtítulos en www.feyyx.com ¡El ritmo de la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Será el canal de episodios en la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se enfríe El agua está Chopin Hay Chopin Vamos a ver si la teoría es cierta Si no le gustan las amas A ver ¿Layer? ¿Layer? No le gustan... ¿Se va corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué corres? Solo es una chica Que así te atropellan, ¿ves? ¿Dónde estás? Chopin Ven ¿Por qué no le gustan las chicas? ¿Por qué no haces caso Chop? Chop, hazme caso ¿Por qué no me haces caso? Chop 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 Vamos a ir cambiando de skin La dirección De modo A ver A ver Y cambiamos maravilla Lo que nos đeis Colme un sombrero, ya no se puede quitarme ese sombrero ya ves, el sombrero ya no se quita, no se quita el sombrero a no ser que se caiga de altura ya, ah bueno, ahí, está bien, ahí o sea que si salto me caigo no, 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 no o sea, alguien le pega, no estoy llorando, Chut ¿desapareció? ah, desapareció ah, desapareció ah, desapareció ah, desapareció A ver para que es cierto y sujito el sombrero prácticamente es que no. Listo, sin armas. A ver que no lo muerto. A ver que alguien lo voltee. Ah, por dios. Ahí esta, el chico. Lo puedo ayudar. A ver. A ver. Oh jesus. Eh, que lea. A ver, ya hay erupción. A ver, ya hay erupción. A ver si. A ver. Oye, a ver acá. Quitame el sombrero. Quitame el sombrero. Quitame el sombrero. Ya, a ver. Espérate, espérate. Uy, no quiere pelear. Ya, a ver. No quiere pelear. No quiere pelear. No quiere pelear. Ah, no quiere pelear. Ahí esta. Oh. Que facilito era. Que facil era. Mira esas físicas, papu. No. Una piscina por acá. Al agua. Otro player. Otro player. A ver. Otro player. Bueno. Y ya. A ver. Online player mod. Player opción. Randón. Si, puede ser. Oh, man. No, 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 no. No hay conversación, no quiero No quieren, no quieren No quieren conversar No quieren Voy a bailar les arriba ¿Qué le tocas? 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 ¿Dónde está la ambulancia? ¿Dónde está la ambulancia? ¿Qué le tocas? ¿Qué le tocas? ¿Qué le tocas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué suena así? Una chica zombie Ahí va muy lejos Una rex Chica zombie Chica 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 Se ve mejor Chica Chica Toma Es el mejor sniper Espera Es imposible Y listo La bala atraveso Genial, es genial Así que la teoría es cierta No, no, no No, no, no No, no, no Deben estar volcando No se me escapa, no se me escapa No se me escapa Es que esta chisca, tenemos tu noxia No se me escapa Un rato Uff Bien Bien No nos va a quedar sin piedra No, 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 no No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no, no Gracias.